¡Atención! ¡Farm on Mills! ¡Abre las puertas a tiempo para el regreso a clases! En el nuevo Forman Mills, encontrará ropa hasta el 80% de descuento del precio regular. Pantalones de mezclilla 6 dólares. Faltas y pantalones de uniforme 2 por 15 dólares. Zapatos 10 dólares. Camisas de uniforme 2 por 9 dólares. Muchísimas mochilas 7 dólares. Y miles de camisas 8 por 10 dólares. Ahora para el regreso a clases, estire su dinero en... ¡Farm on Mills! ¡Atención!